V de BTS mostró lo humilde que es después de hacer un comentario en su transmisión en vivo con el que los ARMY no podrían estar más en desacuerdo, y luego demostrarlo. Si bien V de BTS es conocido por su voz, imágenes y encanto, el ídolo siempre ha demostrado constantemente lo buen bailarín que es. Sin embargo, una declaración reciente sobre su baile hizo que los fanáticos no estuvieran de acuerdo y compartieran cuán humilde es el ídolo. El 5 de octubre, V salió en vivo y sorprendió a los fans con un nuevo peinado. Hacia el final de la transmisión en vivo, V reveló que se reuniría con los coreógrafos Badalee y Goefe, y compartió que aunque no están haciendo un vídeo de práctica, se reunirán y bailarán un poco. Pero V luego sorprendió a los fans cuando explicó, no soy tan bueno bailando, lo que ARMY no podía creer porque el ídolo siempre ha sido un bailarín fenomenal y particularmente ha mostrado sus habilidades irreales con los dos coreógrafos. Sin embargo, aunque V volvió y dijo que estaba, bastante bien, los ARMY obviamente pensaron que V estaba siendo humilde y no podían ocultar lo mucho que no estaban de acuerdo con ese punto. Ver cómo a Taiyung no le gusta alardear de sus habilidades de baile, su talento o lo bien que se ve, me hace darme cuenta de lo maravillosa persona que es pic.twitter.com.begdikumpu. En particular, fue sólo cuestión de horas después que V volvió a funcionar, pero esta vez con Badalee y Goefe. En el vídeo, demostró que incluso cuando se divierte con sus amigos y baila, es una estrella absoluta. Por supuesto, eso ni siquiera contó la versión real del desafío, Smoke, que V hizo y fue publicada en las redes sociales. Si bien V dijo que era, bastante bueno, los ARMY saben cuán humilde es el ídolo porque, aunque no se lo cuenta como bailarín principal, sus habilidades siempre son elogiadas. Puedes leer más sobre los elogios de V por su baile a continuación. Personalidades verdaderas. Siete cosas que los rasgos faciales de Twice Nightmareon dicen sobre su personalidad. Jungkook de BTS llama la atención por su comportamiento en el aeropuerto de Incheon a pesar de estar cansado. Las verdaderas personalidades de BTS, los antiguos aprendices de V.I.G.H. y T.Music hablan de ello. Han Won Young de I.B. gana atención por su comportamiento hacia un niño. Los internautas responden a las críticas pasadas que recibió el ídolo. I.Almost Suore, V de BTS da su reacción sin filtrar a 3D de Jungkook. Los ARMY están totalmente en desacuerdo con Jungkook de BTS en su último vídeo. Jungkook de BTS obtiene acceso al Weverse Live de Seventeen Seum Kwan de una manera inesperada. Cuatro ídolos de K-Pop de tercera generación se vuelven virales por sus versiones de baile mientras sirven en el ejército. I.U. es objeto de recientes amenazas de muerte. La policía es enviada a la residencia del ídolo. J.Hope de BTS regresa a Weverse con una emocionante actualización de vida. El ultimátum de Jin llegó cara revolviéndose de la risa. J.Hope de BTS regresó a Weverse el 6 de octubre, KST, dejando un dulce mensaje para los ARMY. Aunque se encuentra en medio de su servicio militar obligatorio, el rapero se ha mantenido en contacto con sus fans a través de Weverse con la mayor frecuencia posible. En su nueva publicación, se dirigió primero a los fans y, en la verdadera tradición de las pequeñas charlas, mencionó el clima frío en Corea en este momento. Quizás sea por el aire frío, puedo sentir el tiempo pasar en estos momentos. Es emocionante, al mismo tiempo que hace que mis hombros se sientan más pesados y más reverentes. Continuó actualizando a los fanáticos sobre su trabajo actual en el ejército, asegurándoles que se está adaptando bien a pesar de la carga de responsabilidad. Según se informa, el papel actual de J.Hope en el ejército es el de asistente de instructor, lo que significa que guía a los nuevos reclutas y ayuda a entrenarlos. Esta designación es muy respetable y, según se informa, se otorga sólo a los soldados modelo que sirven como estándar a quien otros admiran mientras cumplen con sus deberes. A Jin también se le asignó este papel después de su entrenamiento obligatorio. Estoy trabajando duro y adaptándome más rápido de lo esperado. Pero la presión con cada división del grupo es enorme ya que soy responsable de guiar y ayudar a los jóvenes de Corea del Sur con sus primeros pasos en el ejército. Aún así, este trabajo significativo me enorgullece tanto como las actividades de BTS. Llorando fuerte, llorando fuerte. Luego compartió algunas noticias emocionantes y dijo que se había convertido con éxito en un guerrero de clase especial, élite, un título muy venerado otorgado a los soldados por su extraordinaria condición física y resistencia mental. Jin también se había ganado el título unos meses después de su servicio, y parece que su ultimátum a J. Hope se cumplió. Ah, y también obtuve el título de guerrero de clase especial. Es cierto que si haces lo mejor que puedes en cada situación, obtendrás buenos resultados. Nuevamente aseguró a los ARMY que se encuentra bien y les deseó buena salud. Punto punto. Pero la estrella de la carta fue su frase final. Una cita del luchador John Cena. J. Hope hizo referencia al icónico vídeo que John Cena publicó en las redes sociales hace unos años, declarando su amor por BTS. Quería decir, soy ARMY, el nombre del fandom de BTS. En coreano, pero en su lugar dijo la traducción literal, que implicaba el ejército militar. Dado que John Cena también nombró a J. Hope como su miembro favorito del grupo, los fanáticos bromearon diciendo que podría estar encantado con la publicación del rapero. J. Hope como su miembro favorito del grupo,